Vamos dos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay lío Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Ma, dime que vamos a hacer Yo a ti te quiero comer